El resultado es positivo, es paciente, una persona de sexo masculino de 57 años de edad que ingresó al hospital privado el día 2 con sintomatología compatible con coronavirus y con un cuadro de epidemiología positiva, puesto que venía del norte de Italia, razón por la cual se activó todo el protocolo, la institución hizo el aislamiento como corresponde, hizo la notificación, tal cual lo dice el protocolo a la provincia, al Ministerio de Salud de la provincia, se hicieron las pruebas serológicas, se descartó otra patología viral como los virus de la influenza A, la influenza B y se mandó la muestra al Malbram. En horas de la tarde recibimos el resultado que es positivo para coronavirus, el paciente está en su domicilio, está con muy buena evolución, en este momento totalmente asintomático, cumpliendo la cuarentena, que son 14 días después de inicio de la sintomatología, razón por la cual le queremos transmitir a nuestra comunidad una tranquilidad de que el paciente está cumpliendo las normas de bioseguridad como corresponden y que está con muy buena evolución. Esta patología normalmente el 80% de los casos cursan con buena evolución y buena recuperación, razón por la cual lo monitorizamos en forma permanente por telemedicina, día a día, para ver cómo es su evolución. Estamos en contacto permanente, recién hablamos con el Ministro de Salud de la Nación, tenemos actualizaciones permanentes, tanto de las indicaciones como de los protocolos, porque ustedes saben que esto cambia en forma dinámica, hace unos días no tenemos nada, hoy ustedes saben que hay ocho casos confirmados en el país, son seis de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, uno de la provincia y uno de Córdoba, todos importados, eso es lo importante, razón por la cual estamos en contacto permanente. Nosotros tenemos todo el protocolo en actividad, el de Nación, el de provincia, el municipio y coordinamos con la parte privada. En breve seguramente vamos a estar notificando alguna metodología nueva, pero quiero que sepan que primero que esté tranquila nuestra gente, que esté la comunidad en paz, que no hay por qué entrar en emergencia, no estamos en emergencia sanitaria bajo ninguna circunstancia, si llega a haber una eventualidad voy a ser el primero en salir a notificarlo, entonces que nuestra comunidad esté tranquila, que haga su vida normal y que en este momento tenemos todos los elementos para dar respuesta a la demanda que tenga la provincia. ¡Gracias!